Básicamente la hidroponía consiste en darle la nutrición a las plantas a través del agua y no a través de los nutrientes disueltos en el suelo. ¿Esto qué ventaja tiene hoy con las computadoras que hay y con los sensores que tenemos nosotros? Nos permite tener control exhaustivo y diario de cómo está llegando la nutrición a las plantas. Y eso obviamente, como cualquier ser vivo que se nutre bien, favorece a su salud y favorece también a la producción. Entonces de esa manera, nosotros controlando la nutrición, buscamos tener un mejor producto que tiene mejor sabor, que tiene distintas características benéficas y también un cultivo más sano. Nosotros importamos el invernadero de España. Es una tecnología que allá se usa bastante y que en el mundo se viene desarrollando bastante también. Hay muchos niveles de inversión en tecnología. Nosotros decidimos este, que tiene apertura y cierre automatizado de ventanas. Eso nos permite un buen control del clima. Es un invernadero que tiene una altura considerable para lo que es Argentina. Es de los más altos. Eso también, tener una masa de aire tan grande acá dentro del invernadero, nos genera como una especie de buffer de lo que es el control del clima. Convertirnos en un laboratorio. Que las plantas estén aisladas de cualquier agresión que tengan en el ambiente. Nosotros cosechamos y elaboramos nuestro producto en lo que es Lima, donde está la zona de producción. Nos destinamos también en el empaque. Hacemos todo un proceso de selección y adaptación de las distintas calidades de la frutilla a un clamsher o a venderlo de forma de granel. Y a partir de ahí, bueno, ingresamos a los distintos puntos de venta. Desde el inicio estuvieron dos ingenieros agrónomos de Linta, de Linta San Pedro, de la experimental de Radica en San Pedro. El ingeniero agrónomo José Cepulis y el ingeniero agrónomo Leonardo García. Quienes tienen vasta experiencia en lo que son cultivos, cultivos de frutilla. Y también bajo esta modalidad de producción que es bajo hidroponía. Con lo cual, sí, desde el inicio del proyecto ellos participaron en asesorías, en podernos brindar ese desarrollo y ese, de alguna forma, la vinculación con todo su conocimiento a lo que el proyecto requería y lo que el proyecto necesitaba. Creemos que la hidroponía tiene cosas para dar, digamos. No buscamos ser orgánicos, no buscamos ser inocuos, es imposible ser inocuo al medio ambiente. Lo que sí buscamos es reducir el impacto completamente. Entonces, tenemos un ahorro de agua muy considerable, el sistema recirculante, tenemos ahorro de agroquímicos, ahorro de fungicida, de plaguicida, de todo lo que tiene que ver con cosas que sabemos que son nocivas para el medio ambiente. Y lo que buscamos es eso, tener una producción que mejore el estándar actual de la producción de frutillas argentina, que nosotros creemos que es fácil de mejorar y estamos en ese trabajo.